El desfile a caballito de palo es una recreación para la familia y la niñez así lo disfruta. Es satisfactorio para nosotros porque es la alcaldía del pueblo quien promueve estas actividades. Así es tradicionalmente celebrando a nuestro santo patrono de nuestro municipio, pues de hecho que se mira la alegría de los niños que son los mimados de nuestra familia y pues que hermoso traer y venir con ellos con alegría, celebrando, inculcando en los niños las tradiciones, el rescate de la cultura de nuestro municipio. Esto enmarca las festividades a San Lorenzo. De la cual ha venido desde hace dos años, lo hemos estado celebrando y muy bonito, gracias a nuestra familia que nos acompañaron. Con entrega de trofeos, quiebre de piñatas y un almuerzo concluyó dicha actividad. Con imágenes de Junior Gaitán, de Estebuaco, Alexander Acevedo, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!